¡Suscríbete al canal! Apenas tenemos comida para nosotros tres, sería cruel quedárnosla. ¡La sí es mía! Eso ya lo veremos. ¡Que alguien la detenga! ¿Dónde está? No nos pertenece Joe, ya no. Nos la llevamos, así que despídete. Eres muy mala y ya no te queremos. Mírame bien, ahora mando yo. Ya sé que te quieres ir a casa. No te preocupes, yo me encargo. ¡Detenedla! Intenta volver a su casa como la otra vez. Si no la encuentran pronto, morirá. No podrá sobrevivir ella sola. No puede tratar así a un perro. ¿Qué le van a hacer? Le pondrán una inyección. ¿La matarán? Creo que tenemos compañía. ¡Te voy a dar una paliza! Ha pasado un auténtico calvario. No sé si sobrevivirá. Que tenga suerte.